En cumplimiento del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, priorizando el esclarecimiento de hechos que atentan contra mujeres, niñas, niñas y adolescentes, la seccional Arauca judicializó a un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de feminicidio agravada, en concurso con acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso con violencia intrafamiliar agravada. De acuerdo con las investigaciones, el procesado presuntamente en varias oportunidades abusó sexualmente de su compañera sentimental y la habría agredido al grado de poner en riesgo su vida. Hechos ocurridos desde el año 2010 hasta junio del año 2020 en zona rural del municipio de Arauquita. Igualmente, los hijos de la pareja habrían sido víctimas en reiteradas ocasiones de maltratos físicos por parte de su padre. El hombre fue capturado por uniformados del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones en un puesto de control ubicado en Arauquita, este 26 de marzo. El material probatorio recopilado con apoyo del grupo de violencia basada en género de la delegada para la seguridad ciudadana permitió la identificación y judicialización del procesado y un juez con función de control de garantías de Arauca avaló los argumentos de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, habla con resultados.